No olvides de activar las notificaciones y de seguir todo el contenido de Destino Talk Mira dale aquí a suscribirte, aquí a suscribirte, a suscribirte Activa las notificaciones aquí y disfruta del mejor contenido de Miami Destino Talk Esto es Destino Talk Hey, hey, eso, 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 familia, fam Hey, hey, hay mucho ánimo aquí en el estudio Oye, faltó algo, como que el entrevistado que tenemos hoy, Fernan Le faltó algo, vení como con ese tatuilla Yo nunca en mi vida he visto un Grammy, Fernan ¿Tú has visto un Grammy? ¿Tú has tocado un Grammy? Sí, sí, he estado también en los Grammy Pero a mí, aparte de los Grammy, me gustó Él me dijo, Fernan ¿Qué te dijo? Me dijo, te veo preocupado Yo tengo, él tiene como una noción Me dijo, te veo preocupado Siento cuando alguien no está bien Ok, ok Y le dije, sí, es cierto, no estoy bien Me dijo, ¿qué te está pasando? Le dije, no he pagado la renta ¿Y te dijo que te la va a pagar? Sí, no, ya eso está ahí Eso está ahí, coño Sí, me pagó Hey, hey, Gabriel Fernan vive tirándosela a todo el mundo Diablo, loco Pero deja, deja, dijo Tú me haces pasar vergüenza Como que si tú vienes aquí a trabajar por una croqueta Yo trabajando con destino Y debiendo la renta Llegó este invitado especial de lujo Y me dijo, Fernan Ya tu problema está resuelto Bueno, un aplauso para ti Entonces, que ya no tienes problema con la renta Ya no tengo problema Señores, aquí estoy con una estrella De la música cubana Ya no de la música cubana De la música internacional Latinoamericana Porque hace, ya hace varios años Que salió de ser De, solamente Para un público Local Local Y ya se fue internacional Pero de una manera increíble Oye, le has compuesto canciones a Mal Anthony Sí Tú has escuchado la canción que dice Hay que hay una fiesta, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Esta canción la compuso él ¿Cómo? Oh, un sinnúmero de canciones, muchachos Que si yo te digo No terminamos hoy Pero ganó también el premio Monitor Latino Como compositor del año Sí, yo estuve Estuvimos ahí presentes Y estuvimos ahí aplaudiendo Fena, preséntame el entrevistado Que me gusta con elegancia Como tú presentas Es una super mega estrella Los estudios de Destino Talk Se visten de gala Para recibir Desde Cuba para el mundo Uno de los máximos Ahora mismo De los máximos compositores A nivel mundial Que tiene la música latina Los estudios de Destino Talk Se visten de gala Porque está con nosotros En vivo Lenier ¡Eso! Oye Fernan sin piropa Esa presentación No, no, no Con esa presentación No voy a ni hablar ya Yo creo No voy a ni hablar Lenier ¿Cómo es? Salvador mío ¿Cómo te sientes? Estoy muy contento De verdad Por la oportunidad De estar aquí Principalmente con ustedes Que han cogido buena fama Aquí en la ciudad de Miami Porque Miami Tú sabes que es como Cuba Y llegar dos dominicanos A Cuba A la ciudad de Miami Porque esto es parte de Cuba Hay muchos que no quieren matar Sí Es algo bonito Porque los dominicanos Me quieren mucho ¿Qué es lo que es? ¿Con qué es lo que es? ¿Cuál es la vaina? Tú sabes lo que es Y me ha recibido En su corazón Y en sus tierras Por allá en Dominicana Y para mí es un orgullo Estar aquí con ustedes Dos grandes De la tierra De RD Dominicana Gracias, gracias, gracias Gracias, hermano Gracias, gracias No el placer es más De nosotros Pero también hablando de RD Supe por ahí Me dijeron mi fuente Que está siendo como un tema Por ahí con el Alfa Sí Viene un estreno En mi disco Con el Alfa Que va a ser una canción Que va a marcar Algo grande En mi carrera No solamente porque Es un feature Con un grande Como ese artista Sino porque Está también Pitbull Que es parte De mi compañía El jefe El jefe de Triofay Y creo que Con estos dos grandes Va a ser un éxito Aparte que la canción Está bien buena Yo te la puse ahorita Sí, sí, está buena La escuchaste Y creo que Que vamos a romper Las expectativas Gracias a Dios Mira, Leniel Nosotros entrevistamos Una vez aquí Al Micha Sí Y el Micha Nos contaba Que es muy difícil A veces Siendo cubano Internacionalizarse O llevar su música A otro público Porque me decía Como que los cubanos No dan números Pero yo te estoy viendo Tu trayectoria Y como tú Has crecido De una manera increíble Que donde quiera Que tú Vas a República Dominicana ¿Quién no conoce a Leniel? Vas a Costa Rica A México Todo el mundo Conoce a Leniel Entonces yo no comparto Mucho a veces Esa manera Cuando dicen No, porque Lo que hay es que trabajar ¿Cómo has trabajado tú Para lograr que En otros países Que rompiste la barrera De ser local Y te fuiste Así internacional Que donde quiera Que se hable de Leniel Todo el mundo Sabe quién es Leniel Lo que pasa es que Los números Los números Son importantes Como dice Michaele También hay parte Que en Cuba Tenemos un poco Atraso con el internet Con toda la cosa Pero yo soy un artista Que yo me hice Aquí en Miami Yo no vine Ni como Michaele Ni como los artistas cubanos Que se hicieron artistas En Cuba Grandes en Cuba Que pasan mucho trabajo Para llegar Nada más Para llegar aquí ¿Ves? Yo llegué aquí a Miami De los 15 años Empecé a trabajar A hacer música Llevo 5 años Nada más Trabajando Y en 5 años Ya tuve todo lo que he logrado Pero yo salí de aquí Con otra mentalidad Con otra manera de trabajar Y creo que esa es la manera Que tienen que cambiar Todos los artistas cubanos Para llegar bien lejos Es la manera de pensar La manera de hacer Su negocio en la música Creo que es lo primero Antes de grabar una canción Es saber qué negocio vas a hacer Dónde vas a llegar con eso Y siempre quedar bien Hacer buenas decisiones Que es lo que no hacen Los artistas cubanos ¿Ves? Primeramente Tener cuidado Con sus composiciones Con sus letras Un poco Dejar un poco Las malas palabras Las canciones Esa música no llega a nada Porque así No va a llegar nunca A un premio Ni van a llegar nunca A ganarse El público lindo Que recibe a uno En todos los países ¿Ves? Porque no solo hacer música Para la discoteca Y para la gente joven Hay que hacer música Para todo el mundo ¿Ves? Que a todo el mundo le guste Es lo que pasa Tú acabas de decir algo Que me quedó Yo vi uno video Cuando tú estabas jovencito En un niño Pero te vi Tú me dices que te hiciste artista Aquí en Miami Pero yo vi uno video tuyo Jovencito Cantando en Cuba En una orqueta Improvisando Y cosas ahí O sea Ya en Cuba Tú habías empezado Sí Yo en Cuba Después Yo hacía música campesina Que es otro género musical En el cual Me desempeñaba muy bien Y eso me ayudó A escribir varias canciones Muchas canciones Porque es un género Que se improvisa rápido Entonces de ahí Me salió la composición De escribir bastantes canciones Bastantes canciones Y me ha ayudado Hice un grupo en Cuba Con dos muchachos más Éramos tres Y empezamos a cantar Por los campos Pero nunca yo llegué A nada con eso Ni me conocieron Fue solamente En un campito Donde vivía local Entonces al llegar a Miami Seguía haciendo música urbana Por la juventud Ya no hice música campesina Porque eso no daba nada aquí Y ahí empecé a luchar Y a luchar Y a luchar Hasta que Hasta que la logré Pero mira Tú dices un punto Muy importante Que Que le hice esa misma pregunta A un artista dominicano A un comunicador dominicano Y es la diferencia Y cuando tú te formas En tu país Cuando te formas Y dijiste algo Muy bueno Que me quedó grabado ¿Cuál es tú Crees que es la diferencia De un artista Que se forma en la isla A un artista como Lenier Que se forma En los Estados Unidos? Es como Es como Un doctor de Cuba Tú Tú con un doctor de Cuba Y vives en Cuba Ese doctor Y ese doctor Sabe mucho Ahí Cómo se trabaja Pero tú llegas aquí Y el doctor Tiene que empezar de cero Tiene que empezar otra vez A nuevos equipos Que no hay en Cuba Medicina Aunque la medicina cubana Sea muy buena Tiene que comenzar Muchas cosas Que tiene que aprender ¿Ves? Educarse En su rama Que es la educación De la salud Es lo mismo Con los artistas cubanos Cuando llegan aquí Se creen que es lo mismo Que cantar en Cuba Que cantar Yo regresé De Miami Yo regresé de Miami Para Cuba a cantar Y para mí Fue eso fácil Ahí Hice dos giras por Cuba Y me aprendí eso rápido Pero tú vienes de Cuba Para acá Esto es otra cosa Tú tienes que educarte Educarte de la manera Hasta como Hablar con otro artista ¿Me entiendes? O los artistas cubanos Ven un boricua Ven un venezolano Ven un dominicano Ven Y no saben ni la manera Como conversar Con otro artista De música Ni de nada Entonces tienen que educarse Un poco más En el aspecto De esa parte ¿Ves? Tú hablas con un artista Y quieres grabar Una canción con él Tú lo primero Tienes que decirle Coño Es un orgullo Para mí Enseñarte una canción Grabar un tema contigo Que podamos hacer Que negocios Podamos hacer ¿Me entiendes? Ayúdame por esta parte Cuba no tiene Esa educación ¿Me entiendes? Cuba no se quiere Más artista Que cualquier artista De otro país Y yo he aprendido eso Y he aprendido que Uno tiene que a veces Quitarse el orgullo Quitarse el Tú fuiste famoso en Cuba Tú eres famoso O eres famoso aquí Pero tienes que Mantener esa Esa humildad Esa educación Que es la que Muchos no tienen Que tienen que aprender Y yo sigo trabajando En todos los lugares Donde yo llevo Es el mismo Lenier Donde quiero es el mismo Lenier Por eso los boricuas Los dominicanos Me quieren Me respetan ¿Ves? Me siguen los pasos Y me dicen Coño Este es el caballo de Cuba Este es el El que más escribe en Cuba Yo no lo digo Todos los artistas cubanos Dicen que son los mejores de Cuba ¿Cómo tú entiendes eso? Tú crees Que son los que más tienen dinero Entonces Yo tú nunca me has visto Diciendo eso En ninguna entrevista ¿Ves? Porque eso tiene que decirlo Los números Tiene que decirlo El público tiene que decirlo La gente No los que están alrededor tuyo Tú el que está alrededor tuyo Te dice Tú eres el mejor Tú eres el número uno ¿Me entiendes? Aunque tú no vendas Ni un show en la esquina ¿Me entiendes? ¿Tú crees que eso es lo que Le ha pasado a algunos Artistas cubanos Urbano cubanos Que no han sabido negociar O concretizar Para dar un paso Como lo diste tú A la internacional Claro Lo importante Lo importante Es solo manejarte tú Porque yo estaba con Triofay Y Triofay sí Tengo a PIPO Mucha gente Que piensa Que si estoy con PIPO La compañía Todo eso te ayuda Pero tú eres tu mismo jefe Tú eres tú mismo Que toma tus decisiones Yo Marc Anthony Lo conocí Joseando Luchando Y en base a mi viaje Dominicana Que di Trabajando por allá A mí Mar Anthony No me lo presentó No me lo presentó No me lo presentó No me lo presentó Busqué Luché En los lugares No tenía que estar Tú tienes que ser Trabajador Tienes que tener ¿Me entiendes? Estar ahí Disciplina Entonces eso me Me logró En los momentos que yo estaba regado Nunca logré nada ¿Me entiendes? Por eso eso lo digo A muchos de ellos Que están regados igual ¿Me entiendes? Así nunca se va a regar Eso no Es imposible ¿Verdad? Es imposible ¿Cómo se da esto? Ahora que tú mencionas el tema Para no salirnos de ahí ¿Cómo se da esto? De este artista tan grande Como lo es Marc Anthony Admirado por billones y millones De personas en todo el mundo No solo en Latinoamérica Sino en todo el mundo El tú llegar Y Marc Anthony Las cosas de la vida Aceptar Si las cosas Las cosas de la vida A veces son por suerte O porque la vida te llega O tienes que Yo corrí con bastante suerte En la vida también Aparte de todo Pero aparte de suerte Sabía aprovechar las oportunidades ¿Me entiendes? Yo no creo Yo no creo mucho En la suerte Yo creo en que hay que trabajar Para lograr las cosas Sí, claro, claro Sí, ser trabajador Tú has trabajado Y por eso tú estás obteniendo Todo lo que te está pasando En tu vida Claro, brother Mira, todo un anécdota Antes de la de Marc Sí En Dominicana Estaba Farruko En una de las casas De people Ahí en Casa Campo Yo iba a ver a Farruko Sin saber la canción Que íbamos grabar Que fue La Bendición La bendición Con Farruko Que gracias a Dios Estamos nominados A los grandes americanos Ahora Y estamos nominados Con el disco De Payaboy de Marc Y con la bendición De Farru Gracias a la canción Pero te voy a enseñar Mira, estamos nominados A los grandes americanos Yo estaba aquí en Miami Ellos estaban allá Estaba allá en chino De la compañía Y yo Me monto En un avión aquí De América Corriendo Para ir para allá Para grabar Porque Farruko Íbamos grabar algo Pero yo quería enseñarle Muchas cosas Que tengo grabado ¿Me entiendes? Pero ahí en persona Porque no es lo mismo Mandársela O por mensaje Los artistas están ocupados Los artistas cubanos A veces piensan Que oye vamos a grabarte Mandé el tema Grábalo O sea no es así Hay manera de conversar Vamos a vernos Vamos a hablar El momento El lugar Tú no puedes mandarle un tema Oye grábalo ¿Me entiendes? Porque los artistas También están complicados Tienen sus proyectos ¿Me entiendes? Entonces él estaba ahí De vacaciones Y desde el momento Aprovechar Ahí hay estudios Nosotros tenemos estudios En las casas de people En Casacampo En Dominicana Entonces me monto Un avión y salgo para allá Cuando llegué Al aeropuerto En Dominicana Que fui a A dar los papeles Se me había quedado La residencia Aquí en la casa Y me habían dejado Salir de aquí Con los papeles Y el pasaporte Pero sin residencia Y cuando llegué Me dijeron Papito Tenemos que virarte Para atrás ¿Escuchas esto? Y yo dije No está bien ya No hay más opción Víreme para atrás Me montaron El mismo avión ese Que yo había llegado A América Y me regresaron Para atrás Ya van dos aviones Que yo cogí Se regresé para atrás Pero yo no Yo no viré para atrás Para Miami Me quedé ahí Y le dije a mi esposa Tráeme la residencia Para el aeropuerto Que yo voy a regresar Para atrás otra vez Y volví Y cogí otro avión Para Dominicana Farruko sabía Todo ese proceso Que dice Cuando yo me dijo Brode Tú eres un caballo De verdad Pues yo te mereces Estar donde tienes que estar Y llegué Y le enseñé Todos los temas Enseñé dos o tres temas De reggaetón Y le enseñé la salsa Y me dijo Mira vamos a grabar esa salsa Porque yo quería grabar Una salsa hace rato Y no tenía Vamos a grabar esa Y le damos ese tema Y gracias a Dios Mira donde está el tema Estamos nominados ahora A los grandes americanos Y muchas cosas Porque es lo que tú dices Cuando tú trabajas Y eres de eso Dios te vira para atrás Las cosas siempre En buenas acciones ¿Ves? Claro Eso merece un aplauso ¿Qué es lo que? ¿Son cuántas horas Son dos dominicanos? Dos horas y pico ¿No? Dos horas ¿Cuántas horas cogen avión? Ocho Casi ocho horas La hora del aeropuerto La espera No Ni hable bro Ni hable Y otras personas Con otra actitud Dicen No voy para ningún lado Ya Se queda ahí Todo lo que me pasó Ahí fue la emigración De Dominicana Para arriba de mí Porque ahí me conocen Y todo aquello Esa gente que creen En las supersticiones Que son supersticiosos Y dicen Me pasó por algo Me voy a quedar Tú no Tú luchaste Y hasta lograr conseguir eso No, no Hay que trabajar Para lograr las cosas Nada te llega Nada te toca No Y la tita buena pregunta Dicen No Que es por el dinero Y que la cosa No La canción la sacó Farruko El video lo pagó Farruko Que costó mucho dinero Todo se hizo Por parte de Farruko Yo no Yo solamente puse la canción ¿Me entiendes lo que te digo? Fue una oportunidad Que se dio Y no la luché La trabajé ¿Tú piensas que esta colaboración Con Farruko Te ayudó A tú Dar el próximo escalón Subir el próximo escalón Y llegar a Marc Anthony? Sí, porque No Solamente eso No Lo demás no fue por ahí Pero solamente fue un empujón Que la salsa urbana Le dimos un toque Para regresar para atrás Que se puede hacer salsa urbana Ahora estoy haciendo mi disco De salsa urbana Que es una nueva noticia Que no he dejado Sergio George Todo el mundo me está apoyando Y voy a hacer un disco Este año Que creo que después De los Grammys estos americanos Y de los Grammys estos latinos Que nos ganamos dos Grammys Con Paya Boy Con Mala La canción de Mala Con Marc Creo que es una oportunidad Para la salsa urbana Que regrese para atrás Y ya tengo cinco canciones grabadas Y creo que el disco Va a ser un bombazo Porque me encantan los temas Hiciste dos canciones Marc Anthony No Tres Tres canciones Pero ahora sale en el disco Nuevo de Marc Son dos discos Lo que era vos Marc Este disco Nuevo de Marc Tengo Tres canciones más Creo que nos vamos a ganar Uno de los Grammys más Si Dios quiere Te veo Te veo Muy entusiasmado Muy feliz Porque tú crees Lo que estás haciendo Mira ¿Cómo se da ¿Cómo descubres tú Ese don De hacer las composiciones Y cómo se dan las composiciones Tú por ejemplo Ve a una mujer que pasa Y dice Para allá voy Si hay una rumba Para allá voy Y así de repente Te voy a contar la anécdota De Marc Que me preguntó el hombre Porque no sé qué es eso Porque es muy importante Esa anécdota Yo fui a Dominicana Todo lo mismo Yo tengo suerte Con los dominicanos No sé por qué Sí, sí, sí Ahí conocí el alfa Ahí conocí Claro que tú veas Que salir del entorno Que uno está Adaptado a estar Y sin tener miedo Tú eres dominicano Mire Tú tienes que salir De ese entorno A lo mejor tu éxito No está en Dominicana A lo mejor tu éxito Ni está aquí tampoco A lo mejor está en Nueva York Está aquí Tú tienes que salir De tu entorno Exacto Para buscar El éxito mío No está en mi casa Ni está en la calle Sale a buscarlo Como sale a buscarlo Todos los días Yo salí a Dominicana Y ahí tenemos un amigo En común Que es cubano Que tienen que ver Con los limas Con los fanjules Que tienen que ver Con la azúcar Que se llama Alejandro Lima Ellos son casi Los dueños De Casa Campo Es cubano Dominicano Cubano Familia cubana Nació en Dominicana Alejandro Muy amigo de Mark Porque Mark Tiene una casa En Casa Campo Y todas las cosas Y él viene Alejandro viene de visita Aquí a Miami Y me dice Y me dice Voy a ir a ver a Mark Hoy por la noche Te voy a invitar Para que pase por ahí Y yo le dije ¿Está bien? Un tipo que no sabe Música Un tipo que es De nosotros Andar con nosotros Porque tiene mucho dinero ¿Sabes? Son una familia Con dinero Entonces Llegamos a Me llama esa noche Y yo llego Donde está Mark Ahí estaban bebiendo La cosa En En Manus Que es la compañía De Mark Mark tiene un escenario Así hecho Con instrumentos Y cosas Yo llego con mi esposa Entramos ahí Estaba Mark Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mark no sabía Quién era yo en ese momento Nos sentamos Y no me recuerdo Estábamos en una mesa Sentados Y él hablando Con Alejandro Lima Que es la amiga Dominicana Y Alejandro Y él le dice Oye Ahora cuando terminemos Quiero hablar aquí Quiero que te suban El escenario ahí Y me canten una canción Tú y Leniel Los dos me canten Una canción ahí Entonces Yo Vamos Y él le dice Ok está bien Está bien Está bien Ya está bien Porque un tipo Que no sabe de música Que no sabe cómo funciona Para que tú veas las cosas Y dice Quiero que tú y Leniel Me canten juntos Una canción ahí Ahí en vivo Yo digo Y siento dentro de mí Ay mi man Imagina tú Que ese es el ídolo Uno ¿Sabes? Como tú Me subo en el escenario Y man dice No, no, no Canta tú primero Leniel Canta tú primero Y me subo al escenario Y canto Como te pago Ay Dios mío Va Canto como te pago Cuando canto como te pago Él se para Se pone el pie Empieza a aplaudirme Y se sube Arriba del stage Y me dice en el oído ¿Esa canción la escribiste tú? Yo le digo Sí, sí Y me dijo ¿Esa eres tú Que canta esa canción? Y yo le digo Sí Y me dijo Cuando mi mamá falleció Hace un mes Yo después de ese día Yo escuché esa canción En el bote En el avión Cada tres minutos Yo escucho esa canción Porque esa es la canción Que yo siempre Escucho En honor a mi mamá Que falleció hace un mes Y coño Eso me llegó Que un artista como ese Escuche un tema mío Todo el tiempo Coño Eso es algo grande Entonces me dijo Cántame otra Y ahí le canté otra Y me dijo Eso te lo escribes Yo no puedo creer eso Entonces Ya ahí Después nos vimos otro día Y ahí fue la conexión Ya Mía y el Mark Y Sergio York Cuando estábamos grabando En el estudio Me dijo Tú fuiste El que le diste fuerza a Mark Para volver a grabar Ya que no quería ni grabar Ya estaba ahí Tú sabes Grababa un tema Pero grabar dos discos Tú le diste esa fuerza a Mark De hacer música así Con alegría Esta nueva Con estos temas Con estos temas O sea Si Espérate Se me quedó algo Qué bueno Qué bueno Que hay algo que no comprendí Mark Anthony te dice a ti Tú de que canta la canción Mira Como te pago Todo lo que te merece Y te dice a ti Que es la canción Que le escuchas Porque la madre de él Había fallecido Hace un mes Hace un mes Wow En ese momento Que Mark te dice esa cosa Porque es como yo ahora Que escucha ¿Cómo se llama? La morena Que recogieron Oprah Oprah A mí me encanta Oprah Por su historia Y por su talento Y que Oprah me diga Mira Tú sabes que yo El podcast de ustedes Yo le escucho Loco Mira A mí me da una cosa Tú en ese instante Porque tú sabes que Cuando yo te empecé a ver En plena pandemia Que esa canción Se volvió tendencia En todos lados Estaba yo en Francia Yo decía Daniel tiene como un poquito El swing a mal Anthony Porque cuando la fama te llega O cuando tú conoces tu vida Eso es una cosa Que tú no te lo crees Como que tú estás viviendo Un sueño Y yo voy a ver Cuando me despierto Es como que tú estás soñando Y tú dices Amor cuando me despierto Y entonces de pronto Me desperté en lograr Y dije ahora sí Ahora sí Ahora sí Grabé con Mark Hice el disco Con Mark Hice toda la cosa Una anécdota de esa canción Yo administro también Una discoteca Aquí en Miami De ti no lo sabemos Aquí en Miami Por ocho años Y voy a decir esto Muy en serio A mí Han ido cubanos Y Y me han pagado Para poner la canción De De Leniel Mira Me puedes poner la canción De Leniel Toma esto para ti Dame eso al DJ Dame el favor Y nosotros Tengo que Bueno Tengo que darle algo De eso al Leniel Sí porque Eso te iba a decir Que Eso te iba a decir Que A los cubanos Nos gusta hacer eso Y ahora Estás DJ Para darle Para que te pongan La canción Sí Mucho Mucho En vez de guardarle Cuando me vean Darme los míos Se la canto Mira Ponme la canción De Leniel Como te pago Dame el favor Wow Mira Leniel ¿Cómo Llega Y en qué Te inspiraste Tú Para escribir Ese tema Probe Es un día Yo Fue hace muchos años Yo Yo lo saqué En la pandemia Pero esa canción La tenía hace muchos años ¿Verdad? Y esa canción Un día Mi mamá fue por la casa Quedarse allá en la casa Y Y yo siempre grababa En el estudio Y me ponía con la computadora Ahí Entonces ese día Le dije a mi mamá Siéntate ahí en la cama Que te voy a hacer una canción Rápido Mi mamá sentó ahí En la cama Y me puse a A grabar la canción Componérsela ahí Mirando a mi mamá Y yo creo que fue eso Y Llevar a tu mamá al estudio Yo tengo un estudio en mi casa Cuando quedo también Y grabar esa canción Escribirse ahí En el momento de mi mamá Eso fue algo No la grabé en salsa Fue con otro género Entonces la probé Con varios productores Un productor que se llama D.A. Junior en Cuba Le hice un género Flamenco así Pero pensé Pensé Dije esto no Es que está muy fuerte La letra Muy fuerte La voz Para hacer una música Cualquiera Tiene que ser Una salsa Que la salsa es bien Bien grande Bien gruesa Y entonces Yo fuimos con Con People Y cuando fuimos con People Fue mi primera canción Que salió Con la disquera Y yo estaba asustado Porque yo decía Si esto no funciona La pena que paso Y dirán Este tipo Y fue mi primera salsa Que había grabado en mi vida No había grabado una salsa nunca Y cuando aquello salió Hizo así Se fue viral Primero en TikTok Había salido TikTok Y se fue viral TikTok llamó a Trio Fai Y le dijo ¿Cómo este tipo es viral aquí? Y no tiene cuentas en TikTok Yo no tenía cuentas Y tenías Imagínate La canción Tiene 800 mil videos en TikTok No existe canción Tú busca ahora en TikTok Cualquier canción Busca Que tengas videos No followers Ni likes Ni views No, no, no Videos 800 mil videos en TikTok Eso es una cosa Que barra Es una cosa viral Mira ¿Cómo te sientes tú Al ver Porque esa canción Se volvió tendencia Porque Se volvió como la canción De la persona Hacerle un homenaje A su madre Me recuerdo que cuando Las personas Iban de viaje Iban grabando todo Y cuando llegaban Se encondían Y sacaban el teléfono Y ponían esa canción Se volvió una cosa Tendencia Que todo el mundo Empezó a usar eso Tú como creador De esa canción ¿Cómo te sientes Cuando tú ves que El mundo Tú usando tu canción Como para agradecerle A su padre A su madre La vida Y los que han hecho Por ellos Y tú el productor El compositor De esa canción ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes tú En tu corazón Cada vez que veías Un video de eso? Me siento contento Me siento feliz Porque Yo soy cantautor Pero me encanta Yo no soy De los escritores Que quieren Cantar todas sus canciones Para ellos Yo soy una persona Que tú puedes cantar Mis canciones Y yo me siento Muy contento Y feliz Porque es algo Que nació de mí Es como un hijo Que crece Que sale de ti Y que está brillando No solamente Aunque no sea De mi voz No importa Me siento muy contento Que mis canciones La gente Aunque sea la voz De Mark O de cualquier artista La escuche Por ahí Como lo he escrito Muchos dominicanos También Y me siento contento También De eso Porque Es algo Que es tuyo Y que está sonando Y que la gente Le gusta Vea que tú Te iba a hacer esto Que todavía No hemos salido De eso Cuando le ofreciste A grabarle a Mark Él te dio Algunos tips O te dijo Tú sabes Algunas veces Hay compositores Por ejemplo Que yo he visto ¿No? Mira Que han llegado A donde cantaste Escríbeme una canción Y le preguntan Alguna anécdota De su vida Así Mira Me botó la mujer Mi mamá se me murió Cuando pequeño Tú me saliste mala Mala, mala Me saliste mala Tuve Mi papá Golpeaba a mi mamá Entonces por ahí El compositor Empieza a crear Una historia Del artista ¿No? Y ¿En qué te inspiraste No pero yo no escribo Sí Tú me saliste mala Mala, mala Mala ¿Quién le salió mala A Mark Cantor? No pero Esa canción Yo la había hecho Hace tiempo Pero yo no escribo Canciones así Yo escribo Normalmente A lo que uno Le nazca De pronto No lo que está pasando A veces uno escribe Algo que le está pasando Sí, exacto Lo que pasa Pero no todas las veces Porque a veces uno va a escribir Y escribe lo que le saca En ese momento Lo que piense Y hay Lo que hay gente que le pega Las canciones a veces Con lo que están pasando También ¿Me entiendes? Cada cual se identifica Con sus canciones Es como el público Quiere dedicarse a la mamá A la Eva Que se fue Al otro que la Eva vino Al otro que quiere sus Eva ¿Me entiendes? Es mil cosas Que se le fue a escribir Un amigo ¿Me entiendes? Si hay una fiesta Pa' allá voy Si hay una rumba Pa' allá voy Ay, pa' allá voy Muy bueno ¿Qué te inspiraste En esta canción? No Mejor tenía la música Ya hecha Porque es una canción De un grupo Que esa música La tenían hecho Una canción famosa De antes Que le hicieron Como un tipo Cover Como un remix Entonces Me dijimos Cambiarle la melodía Le ocurre la melodía Y dice Ay, guayá voy Guayá voy Guayá voy Es lo que dice Ok Porque son africanos El grupo Ah, sí Ese Café Guayá voy Guayá voy Entonces Él me dijo De ahí Trata Vamos a tratar De sacar Entonces A mí Yo escuché eso Y yo dije Aquí lo que va Es pa' allá voy El grupo Se llama africano Tradúcelo Africano No dice lo mismo En el idioma De ellos Pero Pero la melodía Yo dije Esto es lo que pegue aquí Esto es lo que pegue Y ahí sale esa composición ¿Te gusta la música cubana? A mí me encanta Sí, la música cubana ¿Cuántos artistas cubanas Te gustan más allá? A mí no me gustan Los artistas cubanas Chocolate A mí me gustan Las artistas Chocolate 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 Un artista ¿Por qué tú no traes Chocolate aquí? Sí, yo lo traje Sí Saliendo de la cárcel Ese es rey Ese es rey Tú quieres algo Con chocolate No, ese es mío A mí Pregúntale con mí Para que tú veas Pregúntale con mí Chocolate es un tipo talentoso ¿Eso es padrino de chocolate? Sí Chocolate es un tipo talentoso Que yo digo Que es lamentable Para mí Que no tenga Un mejor equipo De trabajo Y gente Que se ponga Mano dura Con él Porque si Consiguiera gente Que tuviera mano dura Y gente Que se ponga duro Con el chocolate Tú ya Múltiplo ¿Pero siempre está preso Cómo va a tener un equipo? No, porque tú sabes Que a veces hay personas Ahora, ahora Yo creo que va a estar bien Ahora va a estar un tiempo En la calle Vamos a Vamos a buscar un equipo Bueno La disciplina del artista Como dice Lenier Tienes que tener una disciplina Tú sabes Para cuando tú estás en esto Porque si eres un poco No, ese es mi hermano El problema es que los artistas Cuando andan Son un poco complicados Yo Yo me llevo con todo Y a todo Tú sabes Siempre los apoyaba En la parte que he podido En lo que Le daba la mano En lo que Igual le doy las gracias A los que me han apoyado En mis comienzos Me apoyaron en mis comienzos Pero bro Tú Tú entras ahora mismo Ahora mismo Mira Tú entras en Instagram Ahora mismo Mira En la foto que yo puse Cuando me gané los gramos Y estoy en los gramos Y tú mira Cuántos cubanos Me felicitaron a mí Mira Mira Facilito Tengo 1300 comentarios Mira Y tú buscas La flechita azul No hay ninguna Y de los artistas cubanos Hay dos o tres Todos Mira Randy Joe Willis Randy Tito Bambino Arruque El otro Muchos boricos Y si tú sacas Los cubanos De los cubanos Mira Tito Bambino Si tú ves Más o menos Willy Chirino Mira De los cubanos Bro Chocolate Mira Para que tú veas Pero Tú le preguntas Cuántos de ellos Me felicitaron a mí Mi foto Tú piensas que Hay 2000 gramos No por nada Pero bro Yo cuando Mira cuando Gente Zona Se ganó El gramos Con Patri Vía Yo lo felicité Y escribí ahí Porque me pongo contento Y con todo Si mañana se gana un gramos Yo lo voy a felicitar siempre Pero por qué razón No entiendo así Por eso es que están Donde están Bro Y van a quedarse Donde están toda la vida ¿Me entiendes? Tú piensas que quizás Es porque tú tienes Mucho apoyo Internacional Que alguno de ellos No tengan Que se sienten un poco Pero qué apoyo Porque apoyo internacional Si el apoyo Tiene que ser Primero local Y después internacional Si entre ellos No hay apoyo ¿Cómo que va a haber De los demás? ¿Me entiendes? Mira Firmate por un millón De dólares Con Patri Vía ¿Cómo? Dice Y me llega la información ¿Cuánto? Un millón de dólares Le dio Pitbull Filmó Leniel Por un millón De dólares Con Patri Vía Eso me lo gasté Eso me lo gasté Leniel ¿Cómo se des Esa firma Con Patri Vía ¿P Patri Vía ¿Te llama a ti? O tú llamas a Patri Vía No gracias a Ian Chino Gracias a Ian Chino De Moe Whitney Oh Ian Chino ¿Qué ganaste a Ian Chino? D.G. Chino No él ganó uno Él ganó uno D.G. Chino Que es un gran Un gran visionario Un tipo goceador De la compañía Triunfay Yo creo que Él fue el que me dio Siempre ahí Nelson Martínez De Miami Vice Que le agradezco Mucho a mis comienzos Que me apoyó En muchas cosas Me llevó Estaba Chino Chino estaba Que muchos cubanos Vieron esa visión Chino ha ayudado A muchos cubanos Cuando el Tarsis De Humani Hacía Él fue el que hizo Que logró ese featuring De People Con Humani Cuando Ay mi Dios De Chacal Con People También La canción de Ay mi Dios Con Yander Que fue grande Se dio también Gracias a Chino Y mucho Mucho de eso Chino fue el que Logró Me quedaré contigo Con People Me quedaré contigo Está pegado en Cuba En muchos lugares Famosa Número uno Le enseño ese tema People Lo grabamos con People Entró en la canción Neo El americano Neo Que es un americano Una canción latina Yo creo que Yo creo que el único cubano Grabado con un americano Del mundo americano Porque Neo Es de los grandes De los americanos Se grabó Neo People Yo vi en Micha Y fue cuando Se llevó a Micha A los premios Los Hogwarts Que son unos premios Muy grandes Ahí fuimos a Los Ángeles Y creo que fue una oportunidad Después de eso Yo habló con People Y yo digo Bro Tú me has ayudado Me has llevado premios Me has llevado todo Y yo no te he dado nada A ti Yo creo que es el momento Tú ganas conmigo Vamos a firmar Vamos a hacer un contrato Para que tú ganes conmigo Porque me estás ayudando Me estás ayudando Aquí y allá Y me dijo Bueno Eso lo estás diciendo tú Yo no quiero firmarte No quiero Yo soy artista Tú decides Es más tú Escribe el contrato Como tú lo quieras Y vamos a firmar Yo hice mi contrato A gusto Como yo lo quería Se lo presenté Y se dio el contrato Y gracias a Dios Estamos contentos Estamos trabajando bien Yo estoy contento De la compañía donde estoy Porque por tanto Un artista es Donde tú estés firmado Donde tú estés Porque muchos artistas Todos los artistas cubanos Quieren firmar con Sony Quieren firmar con Universal Bro Tú tienes que ver Donde tú estás En el nivel que tú estás Para tú firmar Con una compañía como esa Tú sabes que yo te vi Ahora que tú estás hablando De Pitbull Esa canción tuya Tú sabes que No es un secreto Que a todo el mundo La amó La amó Y la ama Y le gusta Y la canta Y la sigue Entonces yo te vi Por televisión Y me emocioné mucho En los premios En los premios que estás hablando Los Latin MAs En Los Ángeles Te vi ahí en tarima Con Pitbull También creo que estaban Micha Y Nello 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 Americano Sí Estaban ustedes Oye Hay muchos artistas Que desearían llegar A los Latin MAs Porque son uno de los premios Más famosos De los Estados Unidos ¿Cómo te sentiste tú Esa noche Allí? Que fue una de las primeras Que tú empezaste A hacer El tiro internacional Cuando aquello Caminar por una forma roja Para mí Era algo Tú sabes Diferente Increíble Después Eso fue Un momento Yo no me creía Estar con Pitbull Másito pasando En forma roja Con Pitbull Con niños Yo miraba a Micha Y me miraba a mí Y decía Micha Mira estamos aquí Y en tan poco tiempo No solo eso Antes de eso Fue la primera vez Que fueron los cubanos Premios Juventud Algunos premios Fue la primera vez Y fue En los premios Juventud Cuando aquello estaba El Danny Bivor Y el Miller Danny Adontó a los artistas Y el único cubano Todos esos artistas Tienen trayectoria cubana El único cubano Que estaba de los nuevos Era yo ahí Y abrir A todos los cubanos Con la canción De Que Nochecita Que fue la canción Que llegó a los premios A los cubanos A esos premios Porque Esa canción Le gustó A unos A unos A unos jefes De Univision Y gracias a eso Fue que fuimos Los premios Los cubanos A la canción De Que Nochecita Y fue algo Bonito para la música Cubana Estar ahí ¿Entiendes? Mira Hay algunos artistas Que quizá han hecho Malos negocios Con una empresa Y cuando No han salido ganando O Lo que ellos firmaron No se han fijado A la hora de firmar El contrato En lo que firmaron Después salen a hablar De la compañía O de la persona Que lo engañaron La compañía es mala Por ejemplo Nosotros ayer Nosotros ayer Le entrevistamos A Dayamila Musa Y tú sabes Que hubo una controversia Con el taxi Donde hubo Las regalías Como que Algunos de ellos No le tocó O no le dieron Porque quizá No se fijaron En lo que firmaron Y como tú Estás en la compañía De Pitbull ¿Es Pitbull Una persona Complicada Para trabajar O una persona Que anda buscando Su ventaja Para él Como compañía? No, es que El problema es que Pitbull es una persona Que está en un En sus negocios En sus cosas Y no tiene tiempo Para darle explicaciones A artistas A lo mejor Como de a mí O como otros artistas Que están desinformados De lo que pasó Y de los negocios ¿Ves? El negocio De el taxi Lo que yo he escuchado Por arriba Y yo lo hago Con Manny Y esto varias veces ¿Ves? En los momentos Aquellos con Manny Estaban un poco mal De su salud Y de la cosa A lo mejor Había un poco De desinformación Con el tema ¿Ves? El tema del taxi Es un tema Que es de Pitbull El tema del taxi De Pitbull Lo tenía con Sensato El tema que se pegó Fue el ritmo Con Manny Gracias a Chino Que la idea On Manny Estaba en su momento Pegado Sonando Y gracias a Chino La idea Para hacer el featuring Con Farruko Con Pitbull De ese tema Que ese tema Ya estaba con Sensato ¿Me entiendes? Sí, del patio Sí, entonces On Manny Estaba firmado Con una disquera Que se llama Planet Record ¿Me entiendes? Sí, la italiana Sí, que son los que Se quedaron con la canción Pitbull Llama a ese tipo Porque no había Cobrado un dólar Y le manda a los abogados Entonces que todavía No ha cobrado un peso Pitbull Pitbull está fajándose Con esa gente Para coger dinero Pero a esa gente Le dicen Bueno, si tú me demandas A mí Mira esto Yo voy a demandar A On Manny Yo voy a mandar A On Manny Por el tema A On Manny Artista mío Y Pitbull Por no hacerle daño A On Manny No ha hecho nada Y todavía está En problemas de corte Con esa gente Fíjate tú Lo que no sabes Yo se lo expliqué A On Manny hace poco Papi, si Pitbull Lo ha hecho Ayudarte a ti Si le dan a la papi Le manda a esa gente Y tú te buscas problemas tú ¿Me entiendes Lo que te digo? Para que tú veas Lo que te digo El dinero Tenía el Plan El Récord Plan El Récord Ganado todo ese dinero Pitbull no ha cogido Un peso de esa canción Ahora Es que están fajados Con abogados todavía De eso Ellos tienen problemas Plan El Récord Con True Fight Por ese tema ¿Me entiendes? Lo que pasa On Manny está en el medio No cobraba un peso Ya Eso On Manny tiene que pedirle Eso a su compañía No a Pitbull On Manny no es nadie Para pedirle nada a Pitbull Las compañías Entre compañías Tienen que fajarse ¿Me entiendes lo que te digo? La compañía Tiene que defender On Manny tiene que pedirle Su dinero Y la musa a su compañía ¿Me entiendes? Que es lo que pasa Que le están firmando Una compañía en Italia ¿Me entiendes? El Plan El Récord Que Cómo van a Cómo van a defenderse No hay manera Ellos tienen que firmar Con Placer Récord En su momento Pero bueno Están con su compañía Es como todo Que a veces uno hace algo Acelerado Por una emoción No por la oportunidad El problema De a mí On Manny Es haber firmado Con Placer Récord En su momento Sin saber nada ¿Me entiendes? Ellos son los que Tienen que dar la explicación Y aparte de eso Tener su abogado propio Porque su abogado propio Es el que lo defiende De Plan El Récord De su misma compañía Y lo que lo defiende Yo estoy con Trio Five Pero mañana todo un problema Y todo mi abogado Que me defiende de ellos ¿Me entiendes? Si yo no tengo un abogado Cómo van a saber Si Plan El Récord Es del problema ¿Me entiendes? ¿Tú crees que People Tiene necesidad De robarle O dinero O el taxi O Manny O el otro Eso se ha hablado Ya mil veces ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con Manny Al final? Si Manny tuvo que salir De Plan El Récord Y todos los problemas ¿Me entiendes? Pero vean acá Cuando tú tengas una compañía Tú no tienes La compañía no te tiene Que dar un permiso Para tú hacer una colaboración Claro Un permiso Y firmar un release Y firmar un release Claro Todo eso ¿La compañía no le dio Ese permiso a Manny Para firmar Para grabar Esa colaboración Con People En aquel entonces? No Es que todo el tema De People Y toda la cosa Y además Te tenía que ser de People Y entonces Lo que pasa es Que lo saca El Rime Y lo saca O Manny Por Plan El Récord Yo creo que fue No Michelle Por Plan El Récord Y al sacarle Rime O Manny Por Plan El Récord ¿Me entiendes? El Plan El Récord Se queda con todo Pero ellos no pueden Que hacer con todo Si el tema es un tema De Sensato con People Escrito por Sensato ¿Me entiendes? Y por People Ellos lo sacan por allá Si tú tienes que tener Permiso y cosas Pero bueno No importa Al sacarlo por allá ¿Quién está cobrando todo? Ponte tú a pensar Si el tema lo saca Plan El Récord Y todos los millones Están en la disquera De Plan El Récord Lo está cobrando Plan El Récord ¿No? Eso se cae de la mata ¿Cómo tú vas a cobrar Las cosas People? People no cobra nada ahí Entonces lo está cobrando La disquera que sacó eso Búscalo Y siguen todavía cobrando dinero Sí, porque está ahí Y no, es que una canción Que está ahí No pasa de moda Entonces las que no saben Que People Que está diciendo El fajo con ellos Con los abogados ¿Me entiendes? Todavía Están en letillo con eso Imagina que uno Te ha pegado mundialmente Y uno cogiendo la guagua Sin un peso ahí afuera Mira muchachos Los artistas cubanos Tienen que tener su abogado Y antes de firmar algo Revisarlo con su abogado Tengan disquera Tengan lo que sea La disquera no te defiende Lo que tenés Buscar tu abogado personal Pero Leniel Tú lo ves fácil así Porque tú Un tipo que está organizado Tiene un buen equipo De trabajo Y tiene visión Pero recuérdate Que algunos de estos muchachos No tienen bien un manager Eso también No tienen bien un manager No conocen Ponen Se la viven poniendo Canciones En YouTube Y ni siquiera saben La estrategia Que van a usar Como yo que tengo El mejor aquí Se llama Michelle Muñiz Mejor Mejor aquí Mejor aplauso Ese amigo mío Lo mejor que tiene Cuba El management Es Michelle Lo digo yo Y siempre lo vi Fui visionario De su trabajo Siempre Trabajaba con Jacob Con todos los artistas Trabajaba con Manny En su momento también Y no por eso Porque ha trabajado Con todos sus artistas Porque aprendió Cuando llegó aquí a este país Se dedicó A aprender A aprender el negocio De la música Exactamente Y entonces ¿Por qué es buen manager? Porque es un tipo Que sabe Cómo funciona En la industria De la música ¿Cómo tú vas a ser manager? Si tú no sabes Cómo es un splini Cómo es un Cómo tú vas a ser manager Tú no puedes ser manager Un artista ¿Entiendes? Eso es lo que le pasa A los artistas Es lo que te decía Tú porque eres internacional Y tu público Tu música Abarca mucho Muchas personas O sea Tú no estás obligado Solamente de cantar En Hayalía No pero yo soy cubano 100% Y siempre nunca voy a dejarme Cuba Y mi gente de Cuba Y mi público de Cuba Es una forma de decir Eso es que no me lleve A otro país A cantar Yo canto en todos lados En todos los lugares Pero sigo siendo cubano 100% Y siempre voy a cantarle Para mi gente de Cuba Y defendiéndome Cuba Siempre Siempre Lo que Lo que A la manera que lo hago Y que lo estoy haciendo Mi música la escucha Cualquier país Porque es como Esto es como los actores Los actores Son Tienen acento neutro Los artistas cubanos Tienen que aprender a cantar Neutro Que lo entienda Un dominicano Un mexicano ¿Me entiendes? Tú no puedes hacer Palabras cubanas De barrio Que la entienda cubana más Si tú quieres ser mundial ¿Me entiendes? Tienes que tener Una letra neutra Para que la entienda Todo el mundo ¿Me entiendes? Sí pero tú Porque tienes la visión Hay algunos Que se conforman Que la canción Se pegue solamente Entre el cubaneo Pero la canción Se pega en el cubaneo Tú cantas en Hayalía Canta en la mesa Canta en Flamengo Un saludo Para Víctor Yelsey Y a New Jersey Van de Víctor Yelsey A New Jersey ¿Después qué tú vas a hacer Leniel? Dime después ¿Qué más tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar tus billes? ¿Cómo quieres vivir Una vida cara? ¿De prende eso? Si no te dan los gastos Entonces por eso Eso lo que pasa Con los cubanos Es que ellos Ellos han trabajado Todas las vidas Existen solamente Pocos muchachos Que hacen booking Para los cubanos Entonces ellos hacen booking En los mismos lugares siempre New Jersey Un ejemplo Como tú dices Tampa El otro Los lugares que uno Pasaba mil veces Pero qué pasa Los cubanos no tienen Un booking Aquí hay compañías Booking muy grandes ¿Me entiendes? Y compañías De entretenimiento De marketing Muy grandes ¿Me entiendes? Entonces tienen que buscar Una compañía De esa grande Que los lleve A Dominicana Al mundo entero A tocar No solamente en Cuba Pero ahora Para que esa compañía Te contraten Tienes que tener un tema Sonando en esos países No solamente en Cuba Si no No te contratan Entonces son las compañías Las que te llevan A tocar el mundo entero Y a grabar con artistas Para allá Y toda la cosa Esto es lo que pasa A los cubanos Si tú sigues grabando Lo mismo booking Que tú haces Tú tocas en Tampa Diez veces En Orlando Diez veces En Nueva York Diez veces En Kentucky Diez veces En todos los lugares ¿Entiendes? Entonces tú no sales de ahí De ese lugar Sí, que eso es lo que pasó Cuando salió Jeico Que también explotó Y gente de zona Pero Jeico Todos esos artistas Jeico Osmán Todos esos artistas En su momento Como no sabían Quien es de Cuba Cómo funciona esto aquí No aprovecharon Esos temas Como el Darcy Como el Malecón Como esto Es decir Yo tengo un tema Pegado en el mundo Voy a buscar un booking ¿Cuál es el booking? Aquí en Miami Aquí es mejor Aquí Este es el booking Mira yo tengo un tema Pegado en el mundo Este tema Necesito tocar En Colombia En Dominicana Entonces en su momento No aprovecharon Por andar aquí Y acá Y pensando que Estados Unidos Es lo único que hay En el mundo Entonces No se fueron A esos países A tocar A montarse un avión Y decir Me voy para Dominicano Me voy para Perú Que nos quieren mucho A los cubanos Una gira completa Entonces Eso no lo hicieron Se quedaron aquí Aquí Entonces pasa el tema El tema se pierde Y ya después No tienes un tema Para viajar al mundo Porque si esas compañías No te contratan No te llevan ¿Me entiendes? A venderte para allá Eso que tú estás diciendo No es cierto Porque mira Cuando el taxi Se pegó Yo estaba viviendo Es bueno que ellos Escuchen esto Para algunos que no saben Sepan cómo funciona Claro Sí Porque Lo hemos dicho A muchos Así que no sé Que por qué no salen Tú sabes Del local Y se abren un poquito más En el Léxico Universal Para que puedan llegar a otro En Tessona Tú lo ves en esos países Porque ellos tienen Ellos tienen el booking De Marnus Que es muy bueno Y es el mismo que usa Mark para los bookings Entonces Lo usan con ellos Tienen el booking ese Tienen un buen manager Que es la parte Del Dio Que es cubano Tienen también Su equipo de Marnus De Mark ahí Que es un buen equipo Pero tú lo ves Que ellos tocan En festivales En otros países Y aunque no tengan Tema pegado Ni tengan temas calientes En ese momento Siempre están tocando En festivales En otros países Porque tienen su buen booking Que los mueve Que es lo que pasa Con los artistas cubanos Pero mira En la vida de un artista Noto de alegría Como las personas piensan ¿Ha pasado Leniel Por algún momento depresivo Que se quiera alejar De la música Que diga No me siento mal Ya no quiero subirme A un escenario Pero en los momentos Siempre El artista siempre Tiene momentos depresivos Siempre Porque uno tiene mucho estrés Uno tiene muchas cosas encima La familia Los amigos Los malos amigos No los enemigos Pero la gente negativa Que siempre tienen Cosas negativas Arriba de uno Yo soy una persona muy positiva Que no me importa nada Pero sí he pasado Por momentos malos He pasado por momentos Que he estado Con el comienzo de mi carrera Con el lío de la droga También salí de eso En el comienzo de mi carrera Que eso fue Malos pasos Que cometí Muchas cosas En mi carrera Con la familia Mi familia Mi familia en Cuba Que tuve que traer para acá Cuando pasó Lo del 11 de julio Mil cosas Que he estado Cuando empecé Ya casi Antes de ser famoso Comencé A tomar un momento De presión Que dije Ya no voy a cantar más Me voy a dedicar A componer nada más Porque yo era Corista de Diego Entonces yo veía Canciones como Quiereme Que Canciones compuestas Como Por eso Quiereme Quiereme como Canciones esas Así que Y la dice con Farruko Y coño Tengo toma tan grande así Esa canción cogió 400 millones Y yo no era nadie Yo decía ¿Cómo yo pego una canción esta Y yo no las pego? Yo no No sé lo que pasa Muchas canciones así Así que Dije Me voy a dedicar nada más A ser compositor Ya Voy a sacar este último tema Si no se pega este Se lo di a Diego Y se lo di a mi esposa Voy a dedicarme A escribir nada más No voy a dedicarme A cantar más Si este tema no se pega Bro Y se pegó la canción Dios no quería Que yo Se lo di a mi esposa Llorando Le dije Ya no voy a tratar más Llevo muchos años Miami luchando Y luchando Y ya No es futrante Para un compositor Que es artista también Cuando Su letra Se la pasa a todo el artista El artista raza Se pega Y él escribe Su propia canción La canta Y a él no se le pega No es futrante No te sentiste así frustrado Hay que seguir probando Hay que seguir luchando Pero La cosa es que a la gente Le guste lo que tú haces Porque el problema es que Hay muchos que quieren hacer eso Pero tienen el don de escribir Y si tienen el don de escribir Y no cantan muy bien O no lo hacen muy bien Bro Dedícate a escribir El don El ser humano Le dan un don Y Dios le da un don Que es el que tiene que aprovechar Hay muchos productores Que quieren ser cantantes también Hermano Usted es bueno Haciendo producción Dedíquese Enfóquese Ser más grande en eso Si usted es buen cantante No te ponga a producir ¿Me entiendes? Ser cantante Dedíquete a enfocarte más A escribir Y a cantar Porque el problema es que A uno le dan un solo don En la vida No le dan dos y tres No puede ser Es imposible Tú no puedes batear Y pichar a la misma vez Porque no puedes hacerlo ¿Me entiendes? Pero mira Tú sabes que hasta hablando Con Leniel Se siente un léxico Y un español Muy limpio Muy educado Que pasa con algunos Que hasta la hora de hablar Tú no lo comprendes Claro A veces tú dices Oye ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que no te comprendí bien Pero tú tienes un léxico Increíble ¿Verdad Fernan? Mira Fernan Recuérdate que Michael Metti Uno tiene que aprender A cómo hablar En el lugar donde uno esté Y yo me reúno Con un alcalde Que voy a un barrio cubano Si tú vas a un barrio cubano Hay que hablar como cubano Y dice ¿Qué voy a hacer? Que es la que hay ¿Qué voy a hacer? ¿No entiendes? Él lo dijo Los padres Los padres Si tú vas a escribir una canción Tienes que hacerla Para que la escuche el mundo Ahí como es Mira Recuérdate que Michael Metti Sujir Fernan Es la clínica número uno Que tiene toda la nación ¿Y cuáles son los números? Fernan Si va a ser En estos días Se va a hacer los Sí 305 264 9636 Apúrate Llama 264 9636 Michael Metti Sejir Cántalo para que se te pegue Tú estás frío Con Armando Labrador Muchos años ahí Con Armando Muchos años Ya no estoy con él Pero bueno Muchos años Hay que hablar con Armando A ver si hace un buen contrato Y pon un buen billete Para ver si Regresamos a Destino Mira también Palenque Pizzería Los muchachos vinieron con hambre Sí De ahí le tenemos pizza Sí Vino Marisol con la pizza Sí Ahí llegaron todas las pizzas De Palenque Pizzería ¿Qué pizza te gusta a ti de Palenque? A mí me gusta la de chorizo A ver si hombre con su pizza de chorizo ¿Qué pizza te gusta? Aguaiana A mí me gusta la aguaiana ¿Qué me gusta la aguaiana? Sí Mira en Palenque También hacen unos batidos No he probado la pizza de Palenque Pizzería Y lo batido Y la pasta Es riquísimo Es como la Es como la mamá Juana Dominicana Exactamente Es lo mismo que la mamá Juana Palenque Pizzería Pero también Mira Ya que Tú eres un influencer Y Hay muchas personas Que tienen empresas pequeñas Y no encuentran Cómo subir esa empresa Hay Influencers Que andan tratando De colocarse en el mercado No encuentran Nosotros tenemos los expertos Para que usted crezca con ellos Los posiciones No solo a usted Cómo influirse Sino también a usted Como pequeña empresa Y le hagan una empresa grande Como la que tiene destino Los expertos son Q Digital Mira Llame ya Exactamente Q Digital Mira Mira Leniel nunca ha sido un artista polémico Pero siempre ha tenido también Su 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 Artista Por ahí Que le tiran su 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 Yaguazo ¿Qué fue lo que pasó Con Alex Dubal? No Lo que pasó con Alex Dubal fue Que yo siempre a él Jocosamente Como la mitad Tú como amigo Él no puede decirle cualquier cosa Como siempre se dice Lo que pasa Pasó el 11 de julio Que pasó lo de Cuba Él estaba en su momento Allá en Cuba No sé con quién andaba Se reunía él Y yo le comento Un comentario en Cuba Como él estaba allá solo Estaba humil Que es mi amigo Que siempre lo jodo también Porque ese es mi hermano Yo me llevo muy bien con él Y igual que con Dubal Me llevo bien Hasta más lo apoyaba Lo subí en mi show En Cuba Para apoyarlo Para darle la mano El muchacho Le pongo un comentario Y le digo Mira estas palabras Tú vas a decir Esto es ofensa Yo siempre le decía Maluma jodiendo Porque como él tiene el estilo así Yo siempre le decía Maluma jodiendo Entonces le pongo Oye Maluma Recuerda Aprovecha ahora Que no estamos Ninguno nosotros allá Y rompe todos esos escenarios En Cuba Parte de eso ahí Yo no veo falta El respeto Ninguno ahí Pero parece que eso Ya no lo siento igual Porque es verdad Que ninguno estamos ahí Ya él escogió Unos cuantos escenarios No sé qué le pasó La fama se fue Para la cabeza No sé qué le pasó Y se disparó Esto es un falta de respeto No sé qué cosa Y se disparó solo Yo lo dije Le escribí por mensaje Le dije brother Porque tú Estás haciendo esto No entiendo Le escribí Entonces me bloqueó Y siguió hablando Y siguió hablando Y siguió hablando Pasó el tiempo Yo le dije otras cosas En las redes sociales Le dije brother Coño Yo le dije Mi hermano Yo no soy de De redes sociales Pero tú eres un falta de respeto Porque yo pensé Que por la amistad que te di Y todos los apoyos Que te di Y toda la cosa Y tú Vengas ahora A coger primeramente Fama cuenta uno Y la otra ¿Me entiendes? A defender cosas No tienes que defender ¿Me entiendes? ¿Quién te está mandando De Cuba y del gobierno? ¿En qué tú estás? Háblame claro ¿En qué tú estás? Y pasó el tiempo Pasó el tiempo Entonces me llamaron hace poco Un amigo mío De Canadá Hace poquito Me dice Estuve aquí con algo de jugar Quiero relacionarse contigo Brother Pedirte disculpas Tú lo entiendes Y yo le dije Brother mira Yo no soy rencorista No estoy en polémica A mí no me gusta la polémica No me da dinero Aquí a mí la polémica Me da dinero A ustedes los influencers Que viven de De dejar la polémica Porque eso es bueno A la gente le gusta la polémica Pero a mí no me da La polémica Yo te voy a decir algo Yo no soy quién Para perdonarte Yo no te puedo perdonarme hermano Porque primeramente Para perdonarte Tú tienes que volver públicamente Como tú lo hiciste Me faltaste el respeto Y públicamente Tú quieres que yo te perdone Por detrás Por el teléfono ¿Me entiendes? Y mandar a una persona Que hable conmigo Y decir Mi hermano Hace falta que me perdone No Porque después cuando la gente Me va hablando contigo Dice Lenín eres un descarado Mira a este tipo Como le ha faltado el respeto Y Lenín anda con él Por todos lados Y hablando con él No Yo no soy así Porque tomo mi crianza Yo vengo de campo Yo vengo Yo tengo respeto Y todos los artistas cubanos Me respetan Ninguno me ha faltado el respeto Y gracias a Dios ¿Me entiendes? Y a nadie le voy a aguantar Que me falte el respeto tampoco Y cuando me falte el respeto Yo no voy a hablar En redes sociales Yo voy a irle a buscarlo Para conversar con él Y decirle ¿Por qué tú me estás faltando el respeto? Porque a nadie le falta el respeto De frente ¿Me entiendes? Entonces A él mismo le digo Si tú quieres que te perdone Que te perdone El público Que te vio faltando el respeto Primeramente Vuelve y pon ahí Coño yo me quiero disculpar Con Lenín Porque estuve mal En la manera que yo Me dediqué Me dediqué esas palabras ¿Me entiendes? Y yo solamente Después te perdono Porque yo no tengo Que Ni a nadie le hago daño ¿Me entiendes? Entonces ahí mismo Saltó el otro Este chiquitico La ranita esta De Cuba Julien Saltó a defenderlo a él Sin yo Un tipo brother Que yo le escribo una canción Lo ha ayudado ¿Me entiendes? Yo le escribo un tema Que se llama No me acuerdo ahora Que está en YouTube Que no habla ni de esa canción Porque tiene un millón de y pico Y no habla esa canción Porque como la escribí yo No habla ni de eso Pero bueno Un tipo que yo siempre Me he llevado con él Yo no sé por qué Se saltó de la nada Y a defender a este muchacho En ese momento Tú sabes Cómo tú vas a hacer eso Tú lo que quieres Que cada quien te vea Es como un tipo Que hay una bronca Que le quiere Y quiere pasar y fajarse Con meterse la bronca No porque la gente Hoy día Los artistas Se toman problemas Que no son ellos Para meterse en el sonido Ese es otro Que me falta respeto Y yo no aguanto Falta respeto Ni quiero perdón Como ellos no hablen Ni me piden perdón Yo no Es por su lado Pero es mío Yo no tengo problema Con nadie Y después caminar por ahí Pero que no me saluden Ninguno Que no hablen conmigo Yo no quiero Guara con nadie Yo estoy en mi mundo Y en mis cosas O sea a Julien y a Duval Tú no lo perdonarías Yo a Julien No a Duval Ya te dije lo que pasó Julien es una falta de respeto No conmigo solamente Con todo género Y con todo el mundo Hay una persona Que es una persona Que no se explica Él no tiene palabras Para explicar Todo lo desastre Que es él en la vida Él no tiene palabras Porque es una persona Que él mismo Se falta de respeto Pero cuando tú le dijiste a Duval Que si él le hacía eso públicamente ¿Cuál fue la respuesta? Yo no sé No El amigo mío Que estaba en la conversación Ahí me dijo No, él lo va a hacer No te preocupes Lo haga, no lo haga A mí no me importa A mí no me interesa eso Pero parece que él quiere venir para acá Porque está en Canadá Y sabe que aquí en Miami ¿Me entiendes? Aquí en Miami Hay que contar conmigo aquí Que yo soy aquí El patrón del mar El patrón del mar No, yo soy aquí No, yo soy aquí ¿Piensas tú que ellos Estaban recortando de tu fama Para buscar un sonido Y cuando lleguen aquí No, no, no Por nada, no, no Oye, tú de verlas claro, bro Yo no sé A lo mejor fue alguien Que lo O alguien de su equipo Le dijo Mira este Y yo sé cómo funcionan Los cubanos Mira este Lo que está poniendo Como te voy a decir esto Y a lo mejor se disparó A lo mejor es porque No es un muchacho así Duval es un chamaco Más correcto Yo me asombré Como él Por eso te digo ¿Me entiendes? Tiene derecho a perdón Pero tiene que culparse Públicamente, bro Como me falta respeto Para que el público Todo el público vea Lo que él hizo ¿Me entiendes? Porque yo no tengo Que perdonarlo yo Él tiene que perdonarse Él mismo Frente al público Que vio eso feo Porque son cosas feas Que no le pegan a él Porque él no es de eso ¿Me entiendes? Él no es de De estarle en esas cosas Pero tú no crees Que a veces la persona Cuando se levantan No tienen un buen día Y quizás ese no era El buen día que él tenía Y por eso tomó La cosa de esa manera Sí, pero después si yo No le respondí Porque lo escribí Por Instagram Hasta me respeto Pero mira Tiene una bonita amistad Con Yomil Siempre te veo Que siempre llevan Una linda amistad Yomil está ahí en Cuba Ahí, tú sabes No sabes cómo es la cosa Yomil tiene su casita Que se gastó mucho dinero Ahí, su mamá Sus cosas Yo no entiendo Que tiene que estar ahí ¿Dónde va a estar? Si Yomil vende todo eso ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Y también vi que abrió Su negocio de pizza Y no puede vender eso Su casa ¿Qué va a hacer? Tiene que irse ahí ¿Qué va a hacer? Él le está esperando Para que ellos se arreglen Para que ellos se arreglen Eso ahí No, pero Él no puede salir No puede venir A los Estados Unidos No, porque tiene un problema Aquí con Tabola Con la corte Y las cosas Sí, tiene un problema Con Tabola Con Tabola De que entre Y lo está esperando Con el que tú No tuviste problema Y es ¿Cómo te sientes tú Cuando una persona Tan grande De la industria De la industria Como lo es Emilio Estefan Que siento que ustedes Tienen Una muy buena amistad Y a la vez Escuché decir A Emilio Estefan Que tú eres Uno de los artistas favoritos ¿Cómo te sientes tú Un artista tan joven Como tú Y este hombre Tan grande En la industria Yo siempre quería Conocer a Emilio Y ahora su estudio Y trabajar Y siempre mucha gente Quisieron presentármelo Su peluquero El que lo pela él Mucha gente Quisieron presentármelo Porque me conocían Porque son cubanos Están alrededor de él Y decían Oye este chamaco Este chamaco Pero gracias a Dios No tuve que Saben te presentarme Entré por la puerta Grande Como digo yo Por la puerta grande Tenía que entrar Para conocer a Emilio Y ahí Estuve ahí Entré Lo conocí Y me ayudó Muchas cosas Muchos consejos Y siempre nos vemos Los premios Aquí allá Y ese es el caballo El patrón de nosotros De la música Porque el que inventó Todos estos premios Lo inventó él Tú como músico Porque también Tengo entendido Que tú tocabas Un poco de guitarra Cuando pequeño Ahí me defiendo Entonces tú como músico Cómo Cómo ves tú A esta gran figura De la industria De la música cubana Emilio Estefan ¿Qué representa Para ustedes los cubanos? Emilio representa La bandera de la música Porque ha sacado la cara Para nosotros los cubanos Aquí En este país Aparte Eso es una persona Muy negociante Fue el que inventó El negocio Hoy en día El negocio de la música Es creado por Emilio De la música latina Aunque no crean Todos esos premios Los creó él Él ha creado todo Y creo que Es la guía De nosotros De escuchar los consejos De Emilio Escuchar como habla Y todas las cosas Me ha dado muchos consejos Y yo los he tomado Por eso estoy donde estoy Y ahí estamos Tenemos una cita pendiente Ahora ahí En el estudio Y lo vamos a pasar por ahí Estos días Como les dije Otro día Están cuadrando algo Sí, sí, sí Mira Mira Tú sabes Tú hablas de Emilio Que cuando se habla De Emilio Estefan En Latinoamérica Sí Se habla Como tú dices Como del creador De la música latina Todo el mundo Todo el mundo Quería pasar Antes por la mano De Emilio Estefan Emilio Estefan Miami Una potencia Donde No es un secreto Para nadie Que los cubanos Son los dueños De la industria Cuando tú te consigues Alguna disquera Alguna empresa Siempre son cubanos No cree Que los artistas cubanos Debían de estar Mucho más alto Cuando la industria Un 50 40% Vamos a marcarle Emilio a ver si contestas Vamos a llamar a Emilio Yo estoy loco Por hacer un podcast Con Emilio Va a hacer un podcast Histórico Con Emilio Y con Gloria Leniel tiene que conseguirlo A Emilio Usted le pregunta A él que dice O el maestro Estamos llamando De Emilio A la que le pone Maestro Oye estoy aquí Mira te tengo en línea Estamos en vivo Estamos en vivo Que quieren hacerte Una pregunta sobre mi Aquí Estamos en vivo Aquí el maestro Señor Emilio Estefan Un placer Para nosotros Grandísimo Tenerlo aquí En esta llamada Todavía está nervioso Porque cuando se habla De esto Y nervioso Yo no lo puedo creer ¿Qué significa Leniel para usted? Eso está muy bueno Eso está muy bueno ¿Qué significa Leniel para usted? Cuando usted ve a Leniel ¿Qué piensa? Leniel es un orgullo Un orgullo Muchacho Que ha empezado De la nada Igual que empezamos Todos nosotros Y está triunfando Y yo siempre Cuando él triunfa Triunfa En toda la comunidad cubana Pero también La comunidad latina Por eso yo estoy Tan contento De que he hecho Algunas cosas con él Pero yo creo Que este es el principio De una gran carrera Leniel es una gran carrera Si organizadamente Puede llegar A conquistar al mundo ¡Wow! ¡Qué bueno! Emilio Fernancho de este lado Saludos Es un placer Es un placer para mí Tener una personalidad Como usted Una leyenda De la música Yo soy de República Dominicana Y de verdad Que es un honor para mí Mire Quiero decirle Que Leniel Ha dado una declaración En vivo Y lo ha comprometido A que usted venga A nuestros estudios Aquí en Miami En el Doral El destino El destino El destino El destino El destino Y nos dé una entrevista Leniel se comprometió Y dijo Yo se lo traigo Yo quiero mucha República Dominicana La que una de las mujeres Hace 40 años Que me cuida A mí Es dominicana Así que mis hijos Comen mangú Y yo como mangú Salami Pues honestamente Ustedes son gente muy buena Y te digo Me siento muy feliz Muchas gracias Padrino Muchas gracias Gracias por todo Y aquí estamos aquí siempre A la orden Y tú sabes Como te digo Este es tu principio Así que lo que hay ahora Es que yo siempre pienso Que lo importante Es dar los pelos Los pisos Se firmen Y cada vez que Como digo Que él siga triunfando Pues va a ser un Y va a ser un gran ejemplo A la gente que viene En otros países ahora Que cuando se trabaja duro Y eso Pues se puede luchar Conseguir todo Como lo consiguió Marc Anthony Como lo consiguió Un montón de gente Que ha sido famosa Yo creo que Lenial Tiene una carrera muy bonita Así que los felicito a ustedes Y a toda tu audiencia Muchas felicidades Muchas bendiciones En Pascua Y felices Navidades Gracias Está invitado Desde que tenga tiempo Gracias Gracias Suerte Gracias Gracias Un aplauso Un aplauso Wow Estamos con el gran Emilio Emilio Estefa Mira pero Hay otra cosa cierto Que Lenial sale de gira Y se va a buscar unos chelitos Ahora Tú no quieres que te cargue la maleta Mira Te va a decir Te va a decir Ahora Si nos vamos ahora Por Atlanta Vamos para Canadá Vamos para Canadá Allá te va a ir Tenemos el 23 Te va a ir Con el Eduval Allá en Canadá El que me está llevando a mí Es el que lo tiene allá Ah ok Mira eso es el 23 de diciembre Eso es donde en Atlanta Ah es en Flamingo Este aquí en Miami Es el 23 de diciembre Estamos en Flamingo 23 de diciembre Ya tú saben Estamos Eso es en Atlanta Viva Lounge Atlanta Ya saben Concierto exclusivo Lenier Con la animación de Honey Farándula Ya tú sabes El abusador D.A. El abusador Estamos ahí Reserva allá Reserva tu mesa Viva Lounge De parte de Lenier Fíjate lo que es Y también va a estar El domingo 25 En Toronto Tenemos el rumbón navideño Ahora Chacal y Tayo Tuvieron un problema por allá Y Estamos Estamos nosotros los cubanos Haciendo cosas buenas Para que se abran Plazas en Canadá Lindas En lugares así Donde Donde los cubanos Tenemos que hacer Cosas correctas Cosas bonitas Así que Nos vemos En Toronto Y Canadá Mi gente linda Para que vean Que nosotros los cubanos Nos quieren Y que la música De nosotros Hace buenas cosas En todos los países Pero Lenier También vienen Nuevos proyectos ¿Cuáles son los proyectos Que vienen en camino? Los proyectos Vienen en camino Viene Música nueva Viene mi disco De salsa Viene el tema Con el alfa Que te dije Tema con Jowell y Randy Tema con Yomo Nuevo Muchos artistas boricua Tengo un tema Con el Chacal y el Micha De parte de Cuba En el disco Son los únicos cubanos Que tengo en el disco Chacal y el Micha Que creo que es un éxito también Así que esperen Muchos de Lenier Esperen cosas buenas Los quiero mucho I love you A todos mis cubanos A todos mis latinos A todos mis gente dominicana Esto es Destino Mira Pero Cuando tú saques Tu álbum Tienes que venir A tren Hablar Ese tren Donde ese álbum Tenemos que hacerlo Aquí en Destino Claro Claro A Relief Party También vamos para allá Claro Vamos para allá Lo hacemos en vivo Con las cámaras Lo hacemos allá en vivo Claro en vivo mejor en vivo Si lo hacemos en vivo allá Ahí va a estar los artistas Ahí va a estar Emilio Ahí va a estar todo el mundo Vamos para allá ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo que te diré? ¿Cuál es la vaina? ¿Cuál es la vaina? Mira Así como lo ayudaron a él Él nos está ayudando a nosotros Con las grandes Estrellas Para que te peguen No te olvides de mí Una última pregunta Fernan Para despedirme Quiero que nos diga aquí ya Con el público presente Porque te vi Cuando recibiste Los Latin Grammy Te vi Que específicamente Se lo dedicaste Al pueblo de Cuba ¿Qué significa Cuba Para Leniel? Cuba para mí Significa Solamente pocas palabras Cuba significa Tristeza Dolor La extraño mucho Es la tierra Donde yo nací Cuba significa Mucha historia Cuba significa Los cubanos Porque Cuba No es de De ningún dueño No es de nadie De Cuba Nosotros los cubanos Cuba significa libertad Y Y la patria mía Es la que me vio nacer Así que Un aplauso para Cuba Que viva Cuba Viva Cuba Libre Abao y Azcanet De Azcanet Singado Nosotros somos Cuba Y que vivan los cubanos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lenel Por haber estado Compartiendo con nosotros Esta entrevista histórica Un mensaje De todas esas jóvenes Cubanos de Latinoamérica Que son soñadores Que quieren Ser un día como tú Como otros Sigan luchando Sigan escuchando mi música Sigan trabajando Que aquí todo se logra Aquí todo se puede Aquí se llega Donde uno quiere Solamente Uno tiene que seguir Su sueño Y no parar de luchar Parar de trabajar Tomar buenas decisiones Ser una persona correcta Y ya tú sabes Y aquí con Destino Talk Nos vamos mundial Nosotros somos Destino Talk Esto es Destino Talk